Uy, pues ya le he dado, ¿eh? ¿Dónde se para? Hasta aquí, hasta suero. ¿Dónde, dónde? Al mismo sitio. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo me llamo Ogro Full. ¿De dónde sois vosotros? De cabra. De cabra. De cabra, muy bien. Pues yo soy la amiga de Ogro Full. Les vamos a contar un cuento. ¿Os parece bien? Ok. Sí. ¿Me oís todos? Sí. ¿Me oís bien? Sí. Sí. Pues el cuento consiste en el siguiente tema. Bueno, se titula El Ogro Full. Y dice así. Él es una vez, hace mucho, mucho tiempo, un ogro que vivía en la sombra del castillo. Hoy se instaó. Era un ogro bondadoso y de buen corazón. Nunca supo que en el perro había un halcón. Tira la moda del castillo y su protector. Una noche fue a por meña, con mi traje azul. No quería que me vieran. Era Ogro Full. En el cielo le aparece el gigante halcón. Que le advierte que en el bosque hay un gran dragón. Dime quién eres tú. No, no. Dime quién eres tú. Yo soy el Ogro Full. Dime quién eres tú. Yo soy el Ogro Full. Voy caminando hacia adelante. Voy ya no quiere marcha atrás. Voy es un ogro delirante. Voy es dueño del azar. Voy, ¿qué supiste que es la vida? Voy, te quieren aniquilar. Voy, no te rindes ante nada. Yo soy un ogro con bondad. Siendo presa del verdugo, Full nos cerrajó. Y a sabiendas de la lucha se encontró al dragón. Yo, muy sabio en peleas, fui quien empezó. Una lanza de madera. Y todo, todo acabó. Dime quién eres tú. Yo soy el Ogro Full. No, no, que me digas quién eres tú. Yo soy el Ogro Full. De repente, en el bosque, se le apareció. Una amiga de la infancia que me enamoró. Dime quién eres tú. Le preguntó. Yo soy el Ogro Full. No, no, que me digas quién eres tú. Yo soy el Ogro Full. Voy caminando hacia adelante. Voy ya no quiere marcha atrás. Voy es un ogro delirante. Voy es el dueño del azar. Voy, ¿qué supiste que es la vida? Voy, me quieren aniquilar. Voy, me terrikines de enterrada. Voy de tu logro. ¿Cómo andas? Muchas gracias. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bajo! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien ya. Bien.